Pónganse de pie, hermano, hermana, pónganse de pie. Y a su nombre, quien vive, y su pueblo, ¿de verdad están en mi historia? Porque si estás en mi historia, dale un grito de júbilo. Aguados andan. ¿Cuántos están contentos? Agárrate la mano de tu hermano ahí y vamos a orar. ¿Los músicos dónde están? ¿Se me fueron o qué? Vamos agarrando las manos ahí. Escúchenme, hermanos. Hello. Vamos a continuar con el tema que estamos hablando acerca de Israel y acerca de la iglesia. Cristo ya viene pronto. Yo no me preocupo cuando la iglesia está insípida y cuando la iglesia no quiere adorar a Dios. La palabra se tiene que cumplir. Jesús dijo que muchos se van a enfriar, el amor de muchos por haberse multiplicado, ¿qué? Espero que no se te enfríe el amor porque después va a ser un zombi cristiano. Y Cristo no tiene zombis. Cristo tiene hijos vivos. ¿Cuántos lo creen? El Señor quiere que la iglesia esté caliente, no tibia ni fría. Ojalá frío, tibio. Porque el tibio le va y le viene. Si hay bendición o no hay bendición, le va igual. Cierra tus ojos ahí y ora por el que está al lado tuyo. Pon atención tus cinco sentidos acá. Levanten esa oración. Voy a esperar a que levanten una oración ustedes. Todos los que son cristianos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde la gente se está enfriando y se está apartando de ti. Señora, viva tu pueblo. Abre el corazón. Abre su entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, prepara a tu pueblo para que esta palabra caiga en buena tierra y produzca semillas y frutos, Padre. Bendito Dios. Mira, Señor, toda distracción del mundo, todo ataque del enemigo sea destruido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos que están acá. Bendice a los que nos ven por medio del Facebook, Señor. Que esta palabra lo reciban ellos, Señor. Y también tu pueblo aquí. Señor, ayúdanos a despertar de ese sueño que tenemos. Que seas tú obrando. Nos despojamos de toda carga, de todo pensamiento cautivo. Lo sometemos a la obediencia de tu palabra y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la primera de Anáusea San Juan capítulo 14, ¿ok? Quiero que, lo único que les pido es que me pongan atención. Escúchenme, hermanos. Hoy es el tiempo de la palabra, ¿ok? Atención, dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Chistes, cuentos, oír la palabra de Dios. Y aquí hablamos, tratamos de dar la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la promesa del retorno del Mesías. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Ahora, ¿cuántos están preparados? Hay una pregunta aquí, ¿cuántos están preparados? ¿De verdad están preparados? Bueno. En el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí. En la casa de mi padre, esta es una promesa que Jesús habló antes de irse. En la casa de mi padre, este Jesús no estaba hablando al mundo porque el mundo está perdido. ¿Cuántos lo creen? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se hubiera dicho, pues voy a preparar, ¿qué? Un lugar para vosotros. El verso 3, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Pero si no quieres, no te va a llevar el Señor. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Le voy a decir algo, no venimos aquí a hacer un show. Yo no vengo a hacer un show para ti, ni para que me mires. Cantas aquí, cantas allá, cantas allá. Después de adorar a Dios, tienes que poner atención en la palabra. Porque si tu mente no está acá, Jesús dijo, le dijeron los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas a estos? ¿Por qué viendo no ven, oyendo no oyen? ¿Y por qué a nosotros nos explicas? Porque para vosotros es el reino. ¿Por qué Jesús les hablaba por parábolas? Jesús hablaba en un sentido espiritual. Y cuando tú vienes a escuchar la palabra en un sentido espiritual, la palabra te va a ser efectiva en tu vida. Vas a empezar a dar frutos 100, 70 y 30%. Cuando vienes a escuchar en la carne, vienes a jugar, vienes a burlarte y esos demonios tienen que ser atados. Quiere decir que no te interesa la palabra de Dios. Y Jesús quiere hablarnos a nosotros porque hay una promesa de Dios. Ya te he dicho, tu herencia no tienes acá. Si te han dicho que te vas a hacer millonario, aquí te equivocaron contigo. Para hacernos millonarios, el Señor le había dicho, mire, les voy a dar un palacio. A ti, Pedro. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Porque el mundo a mí me ha aborrecido. Y a ustedes van a ser igual. Si el mundo, si fueran del mundo, el mundo amaría todo lo que ustedes van a hacer. Pero no son del mundo. Jesús dijo, no somos del mundo. Estamos acá, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que esté preparado y el que esté apercibido, el que esté velando, el que no quiere irse, no se va a ir. Jesús no se va a llevar a alguien que no lo ama de verdad. Tú puedes decir, te amo, Señor, te adoro, Señor, te amo, te amo, Señor. Y cuando Dios te está hablando, estás jugando, estás haciendo bromas, tienes que sentarte a escuchar la palabra para que puedas crecer y saber los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viviendo tiempos últimos. Este tema me lo dio el Señor para ustedes, para la iglesia. La iglesia somos nosotros. Está acá. Ahora, ¿por qué el Señor nos quiere prevenir? Porque en el mundo, aún en las iglesias seculares, en las iglesias donde hablan de la prosperidad, a esos no les interesa. Les hablan de promesas ficticias. Y el Señor habló que se van a levantar muchos falsos ungidos. Saca. Entretener. ¿Para qué te van a entretener si te vas a ir al infierno? A lo mejor que te diga la verdad. Y voy a terminar con esto. Una señora le llamó a un hermano que es escatólogo y le dijo, no me gustó su programa, porque usted nos condenó a nosotros los católicos. Y le dijo, señora, yo le voy a hacer dos preguntas. ¿Quiere usted conocer la verdad ahorita que tiene vida o quiere conocer la verdad cuando está en el infierno? Y Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad te va a hacer la vida. Ella le dijo, dijo, mire, aunque me enoje, dígame la verdad ahorita que estoy bien. Porque en el infierno, todos, no hay ateos en el infierno. Todos creen, pero tarde. Aún los demonios creen. Hay gente que está en el infierno ahorita orando por ti para que tú no llegues del lugar. Pero si tú quieres irte, no hay problema. El Señor dijo, ¿quieres irte? Vete, yo no te voy a sujetar. Y Dios no manda a nadie al infierno. Tú decides irte al infierno. ¿Por qué razón? Porque nunca cambiaste tu manera de pensar. Este lugar no es para venir a entretenerse. Este lugar es para que Dios nos hable. ¿Está acá, hermanos? Ahora, si te molesta, que te moleste, qué bueno. Esa señora se convirtió y entendió. Porque ella a capa y con las uñas defendía a la Guadalupe. Cuando ella entendió la verdad, dijo, yo quiero irme con el Señor al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, por más bueno que seas. Y no hay ni uno bueno. Cuando tú te consideras bueno, eres el peor. ¿Está acá? Entonces, no te consideres bueno. Porque no hay ni uno bueno. Vinimos manchados. El único que nos puede limpiar de esa mancha es Cristo Jesús. ¿Ya oramos? ¿Sí? Ok, pueden tomar asiento. La promesa del retorno del Mesías. Jesús dijo a la iglesia, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí. Uno de los problemas que hoy hay en la iglesia, escúchenme, es la falta de fe. La fe, en Hebreos capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo decía, ¿para qué vamos a creer en algo que vemos? ¿Cuál es la diferencia entre la religión y entre el cristianismo? La religión quiere ver. Por eso el hombre, por naturaleza, siempre quiere ver algo para poder adorar. En cambio, nosotros no tenemos que ver, sino tenemos que adorar sin verlo. Y esa es la fe que el Señor quiere. Por eso Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. Hoy en este tiempo hay mucha gente confundida, mucha gente que no cree en el arrebatamiento. Algunos han dicho que ya no va a venir Jesús. Otros dicen que Jesús no es Dios. Otros judaizantes están queriendo volver a las raíces antiguas. Quieren volverse judíos sin ser judíos. ¿De qué le va a servir ser judíos si no tiene a Cristo Jesús? Pablo dijo, si yo vuelvo a hacer lo que era antes. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Era un perseguidor de la iglesia. Era fariseo de fariseos. Era un hombre que conocía la Torah, el Taná. Conocía los libros que usan ellos. Era un hombre enraizado en las costumbres, en la religión y era un perseguidor de la iglesia. Y dice Pablo, yo por la excelencia del conocimiento de Cristo, he dejado todo, dejó todo. No sé si Pablo dejó bienes, propiedades. Aún la familia lo abandonó a él. ¿Tú estás dispuesto a dejar todo por Cristo? No digas amén porque no lo vas a hacer. Así como está la iglesia. Para que Pablo diga eso, él tomó una decisión y un encuentro personal con Cristo. Cuando tú no tienes un encuentro personal con Cristo, cuando no hay un nuevo nacimiento en Cristo, te gobierna la carne y las emociones. Y tú decides, hoy no voy a adorar a Dios si no adoras. Y Dios no va a llorar por eso. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que entiendan y sepan a quién le están adorando. Ahora la gente quiere volverse judía. Se ponen una toga aquí y unos cuatro bigotes aquí, unas barbitas aquí. Yeshua, Hamashiach, se van un mes a Israel y regresan judíos. No entienden las raíces ni las costumbres judías. Yo no me volvería judío. ¿Para qué? Si tengo a Cristo Jesús. Estamos entrando en una introducción. Pablo dice, la circuncisión o la incircuncisión no vale nada. Lo que vale es Cristo Jesús. Todo judío, si no recibe a Cristo Jesús, no va a ir al cielo. Y Pablo entendió eso. De nada me sirve haber aprendido todo. Lo tengo por basura, frente a la excelencia del conocimiento de Dios. La iglesia está sufriendo. La iglesia no tiene una responsabilidad. La iglesia no tiene una consagración a Dios porque no conoce la palabra. Porque han perdido el temor de Dios. Proverbios de 1.7 dice que el principio del temor de Dios es que la sabiduría. La sabiduría. Ahora Cristo va a volver, sí o no. Y vamos a hablar dos venidas del Señor. Primero, cuando la iglesia se va a ir con Él. Por eso en 1 Tessalonicenses capítulo 4.13, Pablo explicó a los testalónicos, los preparó tanto para que ellos estén preparados en ese tiempo para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál venida? Cuando la iglesia sea levantada. Algunos dicen, va a haber un avivamiento grande. Los falsos andan diciendo, va a haber un avivamiento. La Biblia dice que va a haber apostasía. Que muchos se van a enfriar, se van a volver insípidos. El amor de muchos se va a enfriar y se van a apartar de la verdad. Por el stratagema de hombres que tienen cauterizada la conciencia y apartarán de la verdad a muchos. A la gente le gusta ir donde le digan, tú eres un campeón, mira yo veo una casa con piscina, yo veo que te vas a casar con un ingeniero, cualquiera pues. Y esas son, ¿qué? Mentiras. Estamos en un tiempo peligroso. ¿Están acá? ¿Quieren seguir escuchando? ¿O quieren irse? Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Jesús se fue hace dos mil años atrás. Vino de allá. Y se regresó allá. Pero él envió al Espíritu Santo. Espíritu de verdad. No cualquier espiritillo. Ahora Jesús va a venir por su iglesia y se va a llevar lo que es suyo. Primero. Después va a venir en la segunda venida por Israel. Hay una promesa. Para él, Israel, él vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Que eso habla en la segunda venida. Que eso habla en la segunda venida. En tanto, en que para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo en el arrebatamiento. Oye, ese tema no es muy común en las iglesias. En el tiempo de Gigi Abilá, la predicación de Gigi Abilá, prepárate. Estás preparado. Porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre aparecerá. Y la gente cuando predicaba una predicación fuerte, una predicación que les llegara y les pasara, les traspasara, hermano, los huesos. Así como dice Hebreos, que la palabra de Dios como una espada de dos filhos. La gente pasaba llorando y se arrepentía. Hoy en este tiempo te cambias de lugar. Porque no hay discernimiento espiritual. Y quieres escuchar palabras que te endulce el alma, que te levante el ego. Jesús nunca vino a levantar el ego de nadie. Jesús vino a hablar la verdad. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Israel espera al Mesías. Al que lo rechazaron. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Estás listo para irte con el Señor? Porque si no amas a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, no digas nada. A ver, la gente ama cuando tiene todo el refrigerador bien, tiene carro nuevo, tiene trabajo. Ay, aleluya, cómo estás. Pero cuando estás pasando situaciones difíciles, blasfemas muchas veces contra Dios. O sea, acá hermanos, yo lo he visto. Yo he visto gente que ha venido a buscar trabajo, hermano. No quiero que me... Van a trabajar, hasta de noche trabajan. Y cuando uno les dice, ¿qué pasó? Pero si pediste trabajo. No, no, yo no tengo tiempo. Tengo que mantener a mi familia. O sea que Cristo ya no está en su vida. Primero tiene que estar Cristo en tu vida. Está acá. Ahora, si vamos a primera de Corintios, capítulo 15. Ahora nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice en el 49, primera de Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Escúchenme. Pablo habla de la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de qué? De su gloria. Eli, síntate o síntate, por favor, ¿ok? Escúchenme. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para la alabanza de su gloria. Hay mundo natural y mundo espiritual. Quiero que pongan atención. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y para llegar a ese lugar donde el Señor tiene para nosotros, tenemos que tener una transformación. Tú no vas a llegar al Padre si no lo quieres a Cristo Jesús. Imposible. Puedes ser el hombre más bueno, puedes hacer pasar a las viejitas, dar tu dinero, puedes dar aún tu diezmo y tu ofrenda, pero no tienes ninguna relación con Cristo. Y no te vas a ir. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos morada con mi Padre. Cuando tú amas la palabra de Dios, vas a recibir la palabra de Dios con alegría. No vas a querer que nadie te esté molestando porque la palabra de Dios es la que nos va a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Hay muchos dicen, Señor, te amo, te amo. Y dicen, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Estamos en un caos espiritual. ¿Sabes por qué razón? Porque nosotros nos acostumbramos a vivir una tradición, no una relación con Dios. Y los fariseos tenían una tradición, se lavaban siete veces las manos y Jesús les dijo, ustedes cambiaron la palabra por vuestra tradición. Estaban apartados de Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, te vas a preocupar por alimentar tu cuerpo interior. ¿Y cómo alimentas tu cuerpo interior? Con la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. Ahora, Pablo dice que hemos traído la imagen terrenal, la imagen del terrenal y traemos también la imagen del celestial. ¿Cómo? Se los voy a seguir explicando. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, lo que tenemos ahorita, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredan la incorrupción. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros nos vayamos al cielo? Tiene que haber una transformación, una metamorfosis. Y eso es lo que va a suceder. Jesús dijo, no sabes el día ni la hora en que Cristo volverá. Una metamorfosis, pum, desaparecen los que son de él. Lo único que vas a dejar, hasta tu billetera se va a quedar ahí. No te vas a llevar nada. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener la capacidad de vivir en el cielo. Con esa carnita que tienes y con esos pensamientos y con esa manera de pensar carnal, terrenal, no subes. Yo no entendía por qué la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Te voy a explicar esto. Nosotros nacimos en un nuevo nacimiento, un nacimiento con papá y mamá. Sexo. Porque sin sexo no estuvieras tú aquí. Tu mamá y tu papá un día se alegraron y naciste tú. Que está acá. O sea que nosotros hemos nacido de papá y de mamá bajo corrupción, bajo condenación eterna. Y con Cristo tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Uy, qué tremendo. Pablo dice, oye, no eres deudor a la carne para seguir haciendo tus mochinches. Eres deudor al espíritu. Y el espíritu y el alma se alimentan con la palabra de Dios. Dale palmas al Señor con la palabra de Dios. Un hombre dijo un día, se despertó y dijo, oh alma mía, gózate, alégrate, porque tengo muchos bienes. Y qué haré con mis graneros. Oh, ya sé, ya sé, ya sé. Y no era un hombre malo, era un hombre que pensó así. Dijo, voy a hacer, voy a ampliar mis graneros. Y después me voy a recostar y le voy a decir a mi alma, alma come y bebe, porque muchos bienes tienes. Así es el hombre carnal natural que no quiere nada arriba. Si tú amas a Dios, tienes que anhelar lo de arriba, no lo de abajo. Y si no anhelas lo de arriba, no te vas a ir, que vas a ir a hacer al cielo. Y Jesús dijo, en la noche vino en la muerte, le golpeó la puerta y le dijo, necio. No, 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 no. Esta noche viene la muerte por ti y todo lo que se ha acumulado, ¿quién se lo va a agarrar? yo conozco gente que trabaja y trabaja como burro y no se preocupa por su vida espiritual se compran seguro de vida y pagan no sé cuántos millones por millones para qué si te vas a morir igual el que va a disfrutar va a ser tu marido si está joven porque ahí le van a llover las moscas mejor asegúrate y te con Dios yo creo que en cuatro predicaciones voy a terminar este tema porque es un tema que lo tenemos que explicar bien ¿sabes por qué te voy a explicar bien? porque tú no abres tu entendimiento y no te burles escucha la palabra ¿sabes acá? porque tú no eres nadie yo no soy nadie ¿sabes acá hermanos? cuando ya hay espíritus de burla el diablo mismo te pone burla así que escuchen por lo menos algo se te va a quedar ahí ¿sabes acá hermanos? así es aquel que es rico para consigo mismo ¿y hoy de qué predica? tú puedes ser millonario tú la puedes hacer no te dejes de nadie y la Biblia dice que no podemos hacer nada sin Cristo todo lo contrario ¿sabes acá? tú tienes que vivir el día porque el día de mañana no sabes qué es lo que va a pasar hay filósofos hay doctrinos que son excelentes por ejemplo los Hare Krishna tú ves a un Hare Krishna vestido de anaranjado con un trajecito anaranjado peloncito y tienen una humildad y un amor pero ficticio y ellos no adoran a Dios son ateos invocan a los demonios adoran a un gordo panzón porque ese Dios que tienen está muerto pero el Dios que tenemos nosotros está vivo ¿cuántos creen que Cristo está vivo? ¿cuántos creen que Cristo está vivo? esto no va a subir arriba porque esa carne cuando te mueres algo eso huele peor que un cerdo dice que la carne del hombre huele peor que un cerdo porque el hombre come de todo por eso por eso Pablo decía no te preocupes por lo de afuera preocúpate por lo de adentro mientras el cuerpo se va arrugando porque se tiene que envejecer tu espíritu se tiene que ir renovando a través de la palabra de Dios tú cada vez que lees la palabra escuchas la palabra Dios transmite te transmite vida y esa vida es una vida eterna en Cristo Jesús Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida hermano cada vez que tú escuchas la palabra y lo crees hermano vas a recibir hasta sanidad pero si eres incrédulo y burlesco no vas a recibir nada ¿está acá? ahora nosotros nacimos bajo corrupción todos venimos manchados Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios el hombre no podía acercarse a Dios por sus propios medios Isaías dice que la justicia del hombre por ejemplo por eso digo religiosos no pueden acercarse a Dios porque Dios los ve como un trapo de inmundicia pero cuando tú te acercas por medio de Jesucristo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado dale palmas al Señor un predicador famoso de esos de la prosperity Cash Luna dijo que él había olido la sangre de Cristo y huele a sangre de menstruación de mujer y a eso le sigue mucha gente el maldonado dijo que Dios es como una prostituta que abre las piernas para agarrar dinero y si puedes hacer un pacto con Dios tienes que darle dinero cuando Jesús cobró dinero y la gente lo sigue porque los milagros Marcos 16 dice y estas señales seguirán a los que creen a los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados y en mi nombre echarán fuera a los que creen yo no voy a ir tras de las señales hay mucha gente que se mire un predicador un falso de esos y van corriendo para ver que les dice el predicador y si les dice una palabra fuerte y reprenden al diablo pero si les dice que le induce ahí están felices por eso la gente no vive de la palabra ya vive de lo que dice el profeta Jesús en Mateo 24 dijo muchos se levantarán muchos falsos cristos y engañarán si es posible a los que son escogidos y ahorita estamos hace un tiempo así hay gente que se mete al internet empieza a escuchar un loco por acá otro loco por allá otro loco por allá y cuando vienes a la iglesia no recibes nada y tienes espíritu de burla porque no les bueno si quieres dale palma y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados aquí viene la metamorfosis en un momento en abril de cerrar de ojos el 52 la final la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles escúcheme y nosotros seremos que te voy a explicar eso nosotros estamos capacitados para vivir aquí en este planeta tenemos la atmósfera tenemos el aire el señor ha colocado las estaciones del clima nos da el aire podemos estamos adoptados a vivir aquí y si queremos salir fuera de la atmósfera tenemos que usar trajes especiales un traje vale como 20 millones de dólares y tienen que ser entrenados para salir al espacio si nosotros queremos pasar con esta carne con esta naturaleza vieja que tenemos nos rebetamos como sapo arriba pero el señor nos va a transformar que va a hacer nos va a poner un cuerpo que glorificado así como jesús tuvo ese cuerpo glorificado donde él podía pasar las paredes sin necesidad de abrir la puerta pasaba por las puertas y ese mismo cuerpo glorificado vamos a tener nosotros a través de qué de jesucristo dale palmas porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se ha vestido de corrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte nosotros vamos a vencer la muerte donde está muerte tu guijón donde está sepulgo tu victoria ya que el guijón de la muerte es el pecado que heredamos todos y el pecado del y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos amados están firmes constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es el mal en otras palabras que te quiero decir que tú tienes que cuidar lo que está dentro dale palmas al señor dale palmas al señor ahora ahora la muerte va a ser vencida si vamos al 15 26 de primera de corintio dice el postrer enemigo que será destruido es la muerte cuál muerte escúchenme romanos 8 8 dice ahora no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne porque la ley que es en cristo jesús una ley de libertad nos ha librado de la condenación de la ley del pecado que vino a destruir jesús la ley de la muerte vino a destruir la muerte y los que mueren tenemos la garantía que vamos a estar con el señor ahora a través de que vamos a tener la garantía a través del nuevo nacimiento en cristo jesús está acá ese nacimiento que dice que no hemos nacido de carne ni de sangre sino por medio de la palabra de dios porque la vida del hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor se muere la flor se muere la hierba pero la palabra de dios permanece para siempre escúchenme el salmo 90 12 dice que la vida del hombre son 60 70 80 años del mar robusto y después viene la muerte sin sabor lleno de enfermedades lleno de problemas dale gracias a dios que dios te tiene sanito hermano mira mira como nos cuida el señor como nos cuida el señor por eso tiene que anhelar irte con el señor no es cuando me da la gana voy a alabar a dios cuando no me da la gana a ver quién me viene a tocar quién me viene a decir que voy a alabar a dios yo por eso cierro mis ojos para no verlos porque me decepcionaría así que prefiero alabar a dios y darle la gloria a dios y dios se encarga de ministrarte si quieres una persona dijo a mí el espíritu santo vino me dobló la mala y me llevó a la iglesia dice que él te va a guiar y te va a decir quieres y como eres carnudo no ok te respeto dios te dio un libre albedrío para que tú le adores a dios y si tienes al espíritu te vas a gozar vas a venir al culto y no vas a salir con esa trompa de elefante vas a salir contento alegre vas a darle gracias a dios y con ganas de más servir de servir mejor al señor ahora con israel israel es un pueblo escogido no fue desechado acuérdese que dios hizo un pacto primero con abran después con isaac dijo que iba a venir la descendencia después con jacob con jacob vino las doce tribus de israel ellos no le obedecieron a dios miren hermanos los los judíos los israelitas vieron milagros que nosotros jamás vamos a ver sus chanclas nunca se desgastaron crecían juntamente con el pie sus vestidos jamás fueron a meisis yo creo que hasta el pelo les cuidaba el señor tenían agua el pedernal agua fresquita en pleno desierto tenían una nube que les ponía aire acondicionado el señor mejor que aquí el señor lo guardaba por eso jesús dijo jerusalén tú que matas a tus profetas y a los que enviaron cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta los folleros pero no quisiste pero vendrán tiempos en que lamentaréis donde tus hijos van a ser estrellados y cuando fue eso el año 70 los que conocen de castigo de Dios hermano es el pueblo de Israel y a la iglesia dice venida a mí todos los que están cargados y cansados que yo los voy a hacer descansar y como eres rebelde ahí está sentado si yo fuera a Dios los hubiera sacado la cabeza a todos pero Dios no es así Dios es misericordioso cuántos lo creen cuántos le dan palmas al señor tenemos al espíritu santo tenemos la sangre de Cristo tenemos la palabra de Dios tenemos la profecía tenemos todo y aún así somos más rebeldes que el pueblo judío y Dios se divorció de Israel la repudió porque se prostituyó como se prostituyó en la idolatría se mezclaron en el libro dice dice que las mujeres hacían panes para la reina del cielo no creas que la guadalupana o la guadalupada que tienen los mexicanos existió desde la biblia tú tú cuando cuando obedeces a dios cuando te burlas de dios cuando te haces de forma de dios eres un idolatrario hermano cuando empezamos a leer la biblia nos hace temblar a mí me hace temblar hermano no sé si a ti pero como no la lees ni cosquillas te hace qué bueno que estén sentaditos así ojalá no andan ya moviéndose como gusanos como Israel no quiso San Juan 1 11 vino por Israel Israel dijo no vino por los judíos y los judíos se mezclaron con los gentiles y dijeron no crucifíquenlo como ellos lo desecharon y Jesús les dijo a los fariseos vienen al nombre de mi padre pero no me recibís va a venir otro en su nombre y a ese recibiréis y quién va a ser ese que va a venir el anticristo y se va a hacer pasar por Dios y eso es lo que habla Pablo en segunda test en capítulo 2 pero la iglesia no va estar como le digo a la gente quieres quedarte en la gran tribulación ahí me lo das un abrazo al anticristo y te deseo una feliz gran tribulación si ahorita la gente está siendo engañada por esos falsos profetas y falsos maestros lo que habla la biblia lo habla Judas lo habla Pedro lo habló Jesús lo habló Pablo y esos tipos se están cumpliendo eso por eso mucha gente se ha vuelto insípida en la iglesia y sabe que más te está arruinando todo lo que te metes en el facebook yo no sé si voy a seguir dale palmas al señor a los niños las mamás le ponen su tablet ahí no le enseñas nada de Dios ni de la palabra de Dios y esos niños van a crearse ignorantes ¿están acá? ¿saben qué dicen los seculares? dicen están preocupados por la nueva generación y ya se van a volver mudos por eso van a ver jóvenes que ni te saludan aquí se ve lo ven a uno como si fuera un bicho raro ¿será que se comportan así en su casa en donde viven? ¿ah? estás charlando con una persona viene el niño y pasa como caballo por encima de ti ni permiso a ver en el tiempo de nosotros ¿cómo era mi hermano? mi papá me miraba ya sabía me iba al cuarto me sacaba toda la ropa ya estaba arriba porque me daba unas buenas cuereadas y me decía jamás quiero que te metas en la conversación hoy no hoy los hijos mandan a los padres hermanos las chiquitas gritan a sus padres quisiera un día ir y filmar ¿sabes? ya no las pongo a cantar aquí papá amén no mi niña por favor no 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 estamos en un tiempo tan difícil donde el amor sea el respeto a los padres se ha perdido y Jesús lo habló algunos dicen ¿para qué viene? ojalá que termine rápido porque ya me quiero ir híjole que hacemos ahora cuando Jesús dice que por los escogidos se van a cortar los días escúchenme antes del diluvio vivían novecientos y tanto casi mil años vivió un hombre y ¿sabes por qué Dios acordó? porque la maldad era tan grande si los hubiera dejado vivir ese tiempo que hubiera pasado 120 años ahora son 80 años y la nueva generación que viene ni los 40 va a vivir a los 25 ya están muriendo los jóvenes por la droga esta es la última generación tú decides quieres correr la última milla o quieres quedarte dale palmas al señor y Dios no se va a llevar algo que no es suyo aquí podemos poner toda la palabra aquí para hablar ahora escúcheme Israel fue escogido por Dios ustedes saben Abraham lo llamó de la tierra de Ur una tierra donde había mucha idolatría pero el señor lo llamó para formar una nación para que su nombre sea que exaltado Dios siempre quiso al hombre lo llamó al hombre y el hombre le falló a Dios ahora Israel le falló a Dios entonces Dios dijo me voy a conseguir un pueblo que no me adora un pueblo que es idólatra ladrones mentirosos no estoy llamando listo ok prostitutas coyotes y el señor escogió de todo eso a nosotros y los voy a probar provocar a celos a Israel y ahora los judíos nos odian por causa de Cristo pero ellos Dios los ama por qué por la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham y Jacob dice está en la medianoche por eso cuando tú lees Mateo 25 habla de la medianoche habla de la iglesia cinco insensatas y cinco prudentes y las diez se durmieron cuál es la diferencia de las insensatas que las prudentes tenían aceite y tenían sus lámparas preparadas vino a la medianoche el señor ahí viene el novio ni escucharon las insensatas la voz del novio por eso te digo estás listo para escuchar la voz de Dios cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios vas a poner atención a la palabra la gente que no sabe escuchar la voz de Dios se sale en media predicación y ahí andan bajareando por ahí algunas hasta enojadas se ponen porque la palabra de Dios ya no les entra han cerrado completamente todo su corazón y el señor dice abre la puerta y voy a entrar y voy a cenar contigo ahora Israel cerró la puerta cerró la puerta a Dios están esperando su Mesías pero el Mesías ya vino y se presentó delante de nosotros y él nos dio la oportunidad para ser redimidos que quiere decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación ahora si quieres pasar porque hay unas doctrinas que dicen que vamos a pasar la gran tribulación otros que tenemos que volver a las a las ahí volvernos judíos hay otros que adoran a la madre yo no sé qué madre será esa pero Dios hay solo un Dios Pablo dice hay un un Dios hay un Señor hay una fe y hay un bautismo a mí no me interesa lo que digan los locos los nuevos reveladores porque la Biblia está revelada desde Génesis hasta Apocalipsis ya no hay nada que añadir cuando algún loco venga el Señor me ha dado una nueva revelación pues ponete tu nombre y le aumentas al Apocalipsis aquí está la Biblia revelada no lees la palabra de Dios ¿dónde vas a ir? algunos ya me están mirando de feo de ojo y todo con eso no los veo bien así sí los veo bien y no se me duerman ahora el renao del Mesías Israel será súbito durante el milenio la iglesia es corregente reinaremos con el Mesías por mil años como dice la palabra les voy a hacer esta pregunta ¿70 años? algunos ya tienen 60 ¿cuántos años te quedan? ¿10 años? ¿15 años? ¿a una eternidad? por eso el diablo les da todo les da droga sexo vive la vida loca hasta cantantes con la vida loca cantan y los jóvenes quieren vivir la vida loca y no viven ni 20 ni 25 años te acabas y te vas al infierno una eternidad le sirves a Cristo con integridad con amor entregas tu vida a Cristo la vas a ganar Jesús dijo el que pierda su vida por mí la va a ganar y el que quiera salvar su vida la va a perder miren muchachitas que tocaban o ya no quieren saber nada de tocar ya se han enfriado ya el diablo se los ha ganado yo conocí muchachitas que lloraban profetizaban en el piano ahí yo me alegraba cuando los veía calidad Dios Dios es el mismo el problema es uno es acá no es Dios hoy están acabadas ayudaron su vida por placer no arruines tu vida es la única oportunidad que tienes y la juventud es una sola ¿sí o no? las chiquitas cuando estén 14 ahí están soñando 15 años ya les festejan sus 15 años ya pasó los 15 años y ya la juventud se va rápido aprovecha tu juventud muchachos todo lo que tú siempre eres ahorita de joven sea para carnal o espiritual te va a tener recompensa ¿cuánto lo cree? siembra para la carne corrupción muerte destrucción por eso las mamás tienen que educar a sus niñas ayudarles darles un consejo no reprender al diablo decirle mi hija mira la vida es así yo he sido una tremenda y por eso me he ido tan mal ¿quieres que te vaya mal? no entonces tienes que aprender a escuchar mensajes ¿y qué más una mujer vieja que le dé un consejo a una niña? está acá porque las chiquitas cuando están jovencitas creen que son la Molly Monroe imagínate tener la capacidad de juzgar a los ángeles pero con esta carne que vas a juzgar pues además tener la capacidad de ver a los demonios y estar con el señor juzgándolos y te vas a sentar al lado del señor eso va a ser una película mejor que Star Trek ¿nunca han visto Star Trek? no se hagan pues o las gabachas ¿cómo se dice? a ver hasta con estilo si vamos a Apocalipsis capítulo 20 verso 4 lo voy a hacer por partes todo este es un como un estudio largo ¿ya lo tienen? en el verso 1 dice y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano esto va a ser cuando al diablo y a sus demonios lo metan al abismo sabes que Jesús no se va a preocupar por agarrarlo al diablo le va a decir ángel Miguel a ese me lo agarras me lo encadenas en el abismo el abismo ¿dónde está? les voy a explicar está más abajo que el infierno donde hay ángeles que están atados para el día del juicio si nosotros quisiéramos ver los ángeles como nos permitía el señor ver nos morimos son demonios monstruos ángeles que miden seis metros de alto son demonios y nosotros no podemos pelear contra esos demonios carnalmente tenemos que someternos a Dios y prendió al dragón ¿qué es el dragón? ¿qué forma tiene el dragón? a ver alguien que me diga ¿es un mamífero? ¿o es una serpiente? serpiente ¿cómo engañó el diablo a Evita en forma de serpiente? ¿está acá? era un reptil y últimamente están hablando de los reptilianos y los reptilianos son demonios nosotros estamos en paños menores creemos que aleluya aleluya hermanos tenemos una lucha fuerte Pablo lo explicó en Efesios capítulo 6 hay principados protestantes gobernantes y huestes que están ¿qué? en el segundo cielo y los demonios se pueden personificar en naves hoy están apareciendo platillos hasta marcianos están apareciendo el diablo se puede personificar en lo que sea porque tiene poder pero más poderoso es el que está con nosotros ¿ah? ahora dice la serpiente que es el diablo y Satanás lo ató por mil años cuando venga Cristo a reinar los mil años al diablo lo van a enjaular ahí va a haber un reino escúchenme un reino de paz el sol ya no va a existir según dicen los científicos que el sol está enfriándose el sol se está volviendo negro va a llegar un momento que ese planeta solo va a reventar y se va a jalar todo y la tierra más se lo va a llevar después de los mil años y te voy a decir esto la Biblia dice hay un salmo que dice que los que desechan a Dios su nombre va a ser inscrito en el polvo de la tierra ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida gozate y ten cuidado porque te pueden borrar tu nombre del libro de la vida por eso no te confíes pues porque cuando tú que confías mira lo que dice la Biblia maldito el hombre que confía en el hombre maldito cuando tú confías en lo que sabes maldito y bienaventurado el que confía en Dios Proverbios 3.5 dice oye fíate de Jehová de todo tu corazón el peor engaño que tenemos nosotros somos nosotros mismos por eso si tú te miras al espejo vas a ver lo feo que eres puedes decir al espejo oye no confío en ti porque eres traicionero mentioso mochinchero y ahí le hablas al espejo porque es bueno nosotros somos buenos para mirar el defecto de la persona ahí le sacas como dicen las Joyce Myers lo miras con ojos de dragón y cuando te mires a ti mismo con ojos de rosa a ver quién va a hablar mal de sí mismo no si te echas hasta flores no hay nadie como yo sí pero no dices completa la frase y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones que es lo que hace Satanás Pablo dice que es el príncipe de este mundo el dios de este siglo que engaña a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años después de esto debe ser resatado por un poco de tiempo el cuatro y vi tronos escúchenme y se sentaron sobre ellos los que los que recibieron facultad de juzgar a las almas y vi las almas de los decapitados estos estos decapitados no es la iglesia estos son los que van a salir de la tribulación y de la gran tribulación porque el Satanás les va a cortar el cuello y vi las almas de los decapitados ¿cómo es eso las almas de los decapitados? nosotros tenemos un cuerpo adentro en tu alma y en tu espíritu un cuerpo cuando tú te mueres esta caja que tienes aquí que tanto lío techo se queda en el cementerio se pudre y se hace polvo y cuando no tienes a Cristo tu alma se va al infierno ese cuerpo que tienes se va al infierno y el rico estaba en el infierno miraba a Lázaro tenía sed se acordaba que sus hermanos estaban allá rezando para que él salga y él orando para que ellos no vayan al infierno de esa muerte no se ha librado el Señor mira esta era la idea mía yo decía cuando era joven dice voy a disfrutar a todo lo que pueda total para que se lo coman los gusanos mejor yo disfruto total ya me voy a morir y me voy a descansar en paz el hombre es diferente a los animales tú tienes cuerpo alma y espíritu tú piensas el alma está tu conciencia subconsciencia inconsciencia en la subconsciencia guardas todos los recuerdos desde cuando eras niño es como un depósito y cuando llegas al infierno la peor tormenta es que el diablo te recuerda hasta cuando naciste y te pone una pantalla y ves toda tu vida y te dice te acuerdas que tuviste la oportunidad de recibir a Cristo pero yo impedí que tú le recibas y que tú te regles con él así que mío eres ya no sale de aquí no te hace pensar un poquito esto ahora si no piensas ya estás curtido cauterizado de tu conciencia pues ya no te hace efecto y eso lo habla la Biblia Jesús lo habló algunos dicen que fue una parábola no Jesús no puso el nombre del rico porque todos los que niegan a Cristo y los que no quieren arreglarse van a ir a ese lugar Jesús no vino a hacer un show en la cruz Él vino a morir por nosotros para que nosotros no lleguemos a ese lugar ¿está acá? ¿está aquí hermanos? ahora dicen vi tronos sentados sentados sobre ellos y los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús eso va a ser los que se salven en la tribulación y en la gran tribulación y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos vivieron y reinaron con Cristo mil mil que años escúchenme Cristo va a reinar a todos un sello les va a poner escúchenme en la frente y el diablo los va a sellar también porque todo lo que hace Cristo el diablo lo imita ¿a quiénes los va a sellar el diablo? a la ganadería pongan atención todos los que se quedaron en la gran tribulación el Espíritu Santo ya no va a funcionar como está funcionando ahorita el Espíritu va a funcionar en aquellos que realmente quieran buscarlo y si no tienes al Espíritu ¿cómo vas a buscar a Dios? si ahora que tienes la oportunidad te burlas ahora que tienes la oportunidad juegas con Dios ahora que tienes la oportunidad no vienes al culto solamente para sentarte en una silla y no no tienes la capacidad de confrontarte ¿qué va a pasar cuando venga la gran tribulación? ¿qué va a hacer el diablo? mire les va a poner una marca en la frente y en sus manos todo lo que se está viendo en la tecnología hoy ahora hoy hermano pones tu mirada ahí y a ver un infrarrojo te ponen aquí y te sacan una foto de todo esto y cuando haces algo te quedan ahí y saben toda tu información hasta donde naciste o ya no puedes transear al hallarés antes iban sacaban trocos y llegaba a la red me vale a mí se iban y sobaban un montón y se iban a su rancho ahí hasta se llevaban el carro o ya el hara ya se abrigua y van hasta tu casa y te quitan la casa que has hecho con el dinero del hallarés tecnología por eso todo esto es una preparación para controlar al mundo ¿están cansados? ¿cuánto me falta? ¿o ya quiere que me vaya mi hermano Roberto? ¿le hacemos caso o no? Apocalipsis 13 y con esto terminamos para que no se vayan a enojar vamos a continuar después y a su nombre hermanos mira lo que dice me paré me paré me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía siete cabezas diez cuernos y en sus cuernos diez diademas sobre sus cabezas un hombre blasfemo la Biblia habla de simbolismos escúcheme y la bestia que vi era semejante a un leopardo que el leopardo es el animal más veloz sus pies eran como de oso el oso es un animal más pesado su boca como boca de león y el dragón le dio escúcheme su poder y su trono y grande autoridad escúcheme a quien le va a dar el dragón satanás autoridad al anticristo saca va a imitar a cristo y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia o sea que la bestia va a imitar a cristo cristo murió y al tercer día resucitó y este también va a imitar y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia al anticristo adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia quien podrá luchar contra ella humanamente no podemos luchar con los demonios hermanos también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para ejecutar 42 meses que son 3 años y medio donde se va a poner dura la cosa y abrió su boca en blasfemias contra el dios para blasfemar de su nombre de su satanáculo y de los que moran en el cielo eso lo habla Daniel capítulo 7 8 y verso 25 también y se le permitió hacer guerra contra los santos quienes son los santos aquí los el pueblo de Israel y vencerlos también se le dio autoridad sobre todo a tribu pueblo y lengua porque va a haber pueblos que van a pasar la tribulación van a entrar a la gran tribulación y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero y fue inmolado desde el principio del mundo escúchenme todos los que estamos aquí hemos sido hemos sido sellados con el espíritu santo nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida cuánto le dan palmas al señor si alguno tiene oído oiga y si alguno lleva cautividad en cautividad si alguno mata espada espada debe ser muerto y aquí está la paciencia de la fe de los santos hermano Pablo dice que tenemos que tener paciencia en ese caminar después vi otra vez que subía de la tierra tenía dos conos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella hace que la tierra y los moradores de ella le adoren la primera bestia cuya herida fue mortal fue sanada ahora va a aparecer el anticristo y el falso profeta también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores no habla de la iglesia a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida y una espada y vivió escúchenme quiero que pongan atención un día dieron un concierto de Selena y salió a la Selena a 100 personas con la tecnología y cantó ¿qué les parece? eso se veía en las películas de ciencia ficción hoy se está viendo en vivo y en directo para recordar a Selena y tú lo veías para ella ser Selena en persona era solamente ¿cómo se llama ese sistema que usan? ¿ah? ciencia ¿qué? ¿inteligencia ¿qué? artificial y eso va a ser el anticristo incluso yo creo yo creo que va a haber clonaciones pero ya en ese tiempo no ahorita ahora y le adoraron todos los modos de la tierra cuyos nombres estaban escritos si alguno tiene oído oigo ok alguno que lleva la cote ok después y otra vez ya eso ya lo vimos ejerce toda autoridad ya vimos también hace grandes señales por eso los 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 que están apareciendo hoy en el mundo entero la gente le gusta ir tras de las señales no vayas tras de las señales porque las señales te van a seguir a ti de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra donde dale señales que se le ha permitido sea en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que les haga imagen a la bestia que tiene herida la espada y vivió y se le permitió infundir aliento imagínate aliento vida a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase y así es que todos pequeños y grandes esto algunos dicen que son son de la alta y son la chusma ricos pobres libres esclavos se les pusiera una marca ¿dónde? en la mano ¿qué? derecha y lo más tremendo dicen que los surdos no pueden recibir esa marca solamente los que tienen la mano derecha y los que no tienen la mano derecha les van a poner el sello en la frente que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues el número de hombre su número 666 ¿por qué 666? dice que a Solomón le traían toneladas de oro valorada en 666 toneladas porque en el sexto día Dios creó al hombre el número 6 es número de hombre el número 7 es número de Dios ¿qué les parece? ustedes vean todo lo que está pasando en el mundo entero toda la degeneración que hay toda la tecnología toda la insimpidez de la iglesia y a veces cuando los veo a veces la gente cuando viene me da tristeza a mí digo señor esto es más entendido quiénes son en Cristo y Dios tiene misericordia todavía no ministra esto no hemos terminado en cuatro predicaciones lo vamos a terminar ¿por qué te estoy hablando de esto? porque la gente los pastores no quieren hablar de esto ¿sabes por qué? porque la gente se me vi de la iglesia yo prefiero que te vayas conociendo la verdad conoceré la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? libre dale palmas al señor ponte de pie ¿cuántos están contentos? agárrate la mano de tu hermano que Dios bendiga a los que nos ven no sé si han cortado todavía los guarde Cristo vive los felicitamos y esperamos y esperamos que nos llamen al área 818 438 8102 ese es el número ¿ok? que Dios lo bendiga y sigamos adelante nos hagaremos de Cristo porque vienen cosas peores de Cristo Gracias por ver el video.